Revolución Desde el bajo mundo Y desde el bajo mundo Están escuchando Radio Subversiva 1932 FM LN Bienvenidos Radio Escucha Este es otro programa de Radio Subversiva Transmitiendo desde Los Ángeles, California Sus servidores el Jus Y el Comandante Tenemos buenas noticias Jus ¿Qué tenemos el día de hoy Comanche? Bueno vamos a Se les informa a los Radio Escucha De que va a haber Un tour nacional En Estados Unidos En varias ciudades Los Guaraguau Con los Torogoses de Morazán Y ahí va a andar el Comandante también San Francisco Los Ángeles Nueva York Washington D.C. Virginia Y Baltimore Empiecen a ahorrar Desde el 3 de Febrero Al 13 de Febrero Si viven en San Francisco En Los Ángeles En Virginia Baltimore Washington D.C. Nueva York Pila Que van a llegar Los Guaraguau Los Torogoses de Morazán Y el Comandante Esto es histórico No se dejen bajar Ahí por las dormilonas Ahí cuiden esa billetera Porque me parece Me parece que va a valer 35 bolitas Ya tienen como un mes y medio Para ahorrar 35 chirilicas Verdad Los están trayendo El Centro Cultural Serviendo a las comunidades indígenas Algunos están jugando La paciencia a reventar Y el pueblo se está irritando Y empezando a encachimbar Son los mismos que se unen A la agresión criminal La paciencia no es de hule Y el pueblo los va a ver guiar Encachimbesé mi hermano Encachimbesé que es bueno Que lo arrecho cuando es justo Solo daña el dile al mano Encachimbesé mi hermano Encachimbesé que es bueno Que lo arrecho cuando es justo Básicamente vamos envolviendo Este chunche Siempre un saludo a Caro Media A la Carolina Siempre que ando tomando fotografías En todos los eventos que tenemos Un saludo a la Sonia Ahí escuchando por ahí También a la Yesenia Va a compas que nos escuchan También a todos los compas De la Brigada Revolucionaria Estudiantes Salvadoreños También a Radio Zurda En El Salvador A todos los compas de Graffiti Que nos apoyaron en El Salvador A Fluidos Verbales Al Zeta A DTQ Bass Verdad A todo el movimiento de Graffiti A Pata de Niño Que nos manejó en el microbus Desde Chattinlandia a El Salvador Y nos conchó la llanta Nos quedamos en la frontera Y Pata de Niño Venía empujándole ahí Veníamos como 23 más En un microbus Los Ríos de los Bajos Mundos El Fenomedón El Comandante DJ Cubase El Zeta Fluidos Verbales Luigi Pata de Niño Dercos Y veníamos un solo tamal Veníamos como 23 En un microbus de 15 Va entonces un saludo A los cuatro elementos A los B-Boys B-Boys Killers Con razón No se quedó esa mierda Sí En B-Boys Killers Ahí de Nahuizalco Un gran saludo Al Tata Pedro Que nos recibieron Excelentísimo En Hip Hop Por la Paz Nahuizalco A las comunidades indígenas Estamos bien agradecidos Por habernos recibido Allá en Nahuizalco Nos llevamos Fuimos con a Eddy de Casa Digital Gracias Eddy Por la filmación Que hiciste La documentación De ese vacío Que nos fuimos a echar allá Aprendimos mucho De nuestra propia cultura Aprendimos del problema De la problemática Que se están hueviando El agua Las transnacionales Vamos a seguir Esa lucha ahí Vamos a seguir apoyando Por medio de Radio Subversiva Esa causa Este Un gran saludo A todos los que nos apoyaron Allá en Sucsonate Eduardo Mendoza Gracias por apuntarte Como voluntario Triple X Eddy Gracias por llegar Con nosotros hasta allá A Guerrilla Clandestina Crew Muchísimas gracias Por haber llegado Desde La Unión Hasta Nahuizalco Compadres Les debemos Su música La vamos a empezar A sonar aquí Este Vamos a hablar Con el productor Para programarle La música a ustedes ¿Verdad? Bueno En sí Un gran saludo A todos Sucsonate A las comunidades indígenas Por habernos recibido Con Conflit Nos recibieron bien En la mesita Con la comidita Nos pusieron tarima Viejo O sea fue Inolvidable Gracias Nahuizalco Gracias Nahuizalco Gracias Nahuizalco Que vergon Loco Y no De aquí saltamos A lo que son Los anticomerciales Porque ahí Convergo Dios de puta Que le hacen daño A la comunidad Loco Y no Se lucran De nosotros Y por eso Es que están Donde están O sea Si quiere cáncer Si quiere alta presión Si quiere colesterol Si se quiere Morir de un ataque Que en el corazón Vaya al McDonald's Bueno y queremos Mandar un saludo A nuestros patrocinadores Oficiales De San Salvador A todita la vendedora A todita la vendedora Del mercado central Gracias 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 Y por favor Pueblo Sigan comprando En todito Los mercados centrales A nivel nacional Saludos Un saludo A las vendedoras ambulantes Que están en la 9 Y la Vermont Día sábados Y domingos Desde los años 80 Sirviendo a la comunidad Entendex Así que Búsquelas Y si ya llegó la chota Búsquese a la Al lado izquierdo Siempre Ahí vamos a estar Bueno y para informarles Pues gracias A las vendedoras ambulantes De Los Ángeles Y de El Salvador Ustedes son Nuestros patrocinadores Oficiales Verdad Ese es el patrocinio Que tenemos nosotros Siempre que andamos En las calles Nos ofrecen Algo de comer Les compramos Algo de comer Y las tenemos En nuestra mente Todo el tiempo Y las seguimos apoyando Por favor Dejen de comprar basura En Burger King McDonald's Y cualquier otra compañía Gringa Chuca Que hagan zampado En el país No y estas son Madres solteras La mayoría Que están ahí Loco Y les echan Las policías Liborios El que está en la esquina La plancha Y lo mismo Aquí en Los Ángeles Aquí le echan A la gente Que vende Y ahí El viejo Pasmado Del marrano En San Salvador También hace lo mismo Con la gente Ahí de Metro Metro Centro Con la casaca Que están limpiando Que no sé qué Nada Nel Aquí eso es un crimen En contra del pueblo salvadoreño Hay que dejarlo bien La vida Apartando el destino Incierto Es muy pequeño En edad Pero grande En sentimientos Ha vestido De esperanzas Muchos sueños Lleva dentro Se le ve aquí Se le ve aquí Allí Siempre gritándole Al viento Esperando en ese grito Poder vender Todo su esfuerzo Todo su esfuerzo Es el sostén Del hogar No tiene tiempo De juegos Prenorando Al pueblo Las mentiras Las mentiras La verdad Prenorando 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 Que Las tomó Para sembrársela En el corazón Y hacer de eso Un bastimento Para la lucha Una cosa Para alimentarse Que Que ha hecho Que trascienda La canción Yo te digo una cosa A mi cuando A veces La gente Me pregunta A veces Que la gente De repente Los medios Reconoce Y me dicen Usted es guaraguayo Hasta el día Que me muera ¿Por qué lo digo? Porque pienso eso Realmente pienso Ser un guaraguayo Hasta el día Que me muera Y como no Creo Ni espero Por lo menos Morirme pronto Quiero que el pueblo Salabareño Sepa que puede contar No solamente conmigo Sino con el grupo Nuestro Todos los años Que nos quede Por vivir Todos los años Que al grupo Les quede Por mantenerse Como grupo El pueblo Salabareño Puede contar Así como siempre Ha contado Con nuestro canto Con nuestro aporte Con nuestro cariño Con lo que Nos quieran pedir Porque estamos Ganados Estamos Engranados A lo que da el sentimiento Y a un pueblo Que nos ha abierto Los brazos No desde ahora Sino desde siempre Y que esperamos Que siempre nos los tenga abiertos Porque mientras tenga Esos brazos abiertos Nosotros vamos a estar Buscando ese abrazo No solo De los guaraguayos Sino ese abrazo De todo un pueblo Hermano Como es el pueblo De la República Bolivariana De Venezuela Así que cuenten Con ese pueblo Verezolano Y cuenten Con los guaraguayos Porque ahora es que El Salvador Rap Radio Subversiva Breakbeat and Rhymes Radio A nivel mundial Y por su portal El Salvador Rap A la pobre de Susana Le dicen La tal mechuda A la pobre de Susana Le dicen La tal mechuda Pero a ella No le agrada Que le hagan Esa bulla Pero ahora no hablo De ella Sino de otra carambada Pero ahora no hablo De ella Sino de otra carambada De un garrote mechudo Que arrasa Por donde pasa De un garrote mechudo Que arrasa Por donde pasa Golpiemos a los cuilios Con la mechuda Quebremos esos vidrios Con la mechuda Paremos ese carro Con la mechuda A esos perros gringos Con la mechuda Quebremos las ventanas Con la mechuda A las gasolineras Con la mechuda A todas las patrullas Con la mechuda A los antimotines Con la mechuda Bueno Y seguimos A otro de los grupos Clásicos De Latinoamérica Los Guaraguaos Pocos grupos Podrían ser más aptos Para la causa Del abrigo decente Para los pobres Que los Guaraguaos Que toma su nombre De una palabra indígena Para el halcón El grupo Es el mejor conocido Por su éxito Internacional De 1973 Casas de cartón Que describe La miseria De la gente pobre Forzada A vivir en estructuras De cartón Típicas de Tugurios A través de Latinoamérica La canción La canción Con su simple melodía Dulce Y mensaje político Enojado Ha seguido siendo Un himno Del nuevo movimiento De la canción De una fusión De la música tradicional Y de lírica social Conscientes Que han inspirado Protestas de los derechos humanos A través del continente Desde los años 60 Fue escrita por el fallecido Alí Primera Cantante y compositor Venezolano Y que sus trabajos Aprovisionaron De combustible A la popularidad De los Guaraguao Hasta ahora La agrupación Tiene en su haber 13 producciones musicales Todas enmarcadas En el género De la canción social Necesaria Popular Venezolana Orgulloso De ser Salvadoreño Orgulloso De ser De mi país Orgulloso Pues conozco Su historia La llevo En mi memoria Y aquí En mi corazón Orgulloso De ser Salvadoreño Orgulloso De ser De mi país Orgulloso Pues conozco Su historia Para encontrar estos libros Este Pregúntenle ahí A Don Tirso Canales www.tirsocanales.com Y si están en Sibar Ahí por la Universidad Nacional Hay un hostel ¿Va? Que se llama International Guest House ¿Va? International Guest House Cerca de la Universidad Nacional Y allí mismo En el hostel Pueden encontrar estos libros ¿Verdad? O incluidos Bueno aquí estamos En Radio Subversiva Aquí con el Juice Puta me están chillando Las tripas ¿Por qué no vamos a dar Una vuelta ahí Por la Wiltshire Y la Alvarado Ah si hombre Vaya ahí con la señora Gregory ¿Me entiendes? Ahí la señora Gregory Se pone Miren Si van a estar en el área De Los Ángeles Pregunte dónde está El Parque MacArthur Las Wiltshire No se puede Y la Alvarado Cabalito en la esquina Ahí la gran fuente Esa que está vomitando agua Para arriba Ahí está la niña Gregory Ahí tiene pupusas También si se va Un poquito más para arriba Pasando la calle 7 Sobre la Alvarado A la mano izquierda Hay un lugar que se llama Variedades Martitas Ahí pueden encontrar Jocotes Mango Ayhuaste Chacalines Este En fin Y pueden comprar ropa también ¿Verdad? Variedades Martitas Sobre la calle Alvarado Pasando la calle 7 Y las pupusas De la niña Gregory Allí En la esquina De la Wiltshire Y el Alvarado En la mera esquina Se las hace Doraditas Como usted las pida Bueno y como vienen Estas ondas de Navidad Si ustedes celebran Navidad Algunos de nosotros Tenemos otras Celebraciones ¿Verdad? Pero bueno Si usted celebra Navidad Y necesita pan francés Cáiganle ahí A la esquina De la calle Pico Y la Union A la panadería Cuscatleca Y ponga la orden De pan francés Ya porque va a estar caliente Y se puede acabar El pan francés Pues si no saben Dónde queda Visítelos En www.panaderiacuscatleca.com Puro pan francés Este Semitas María Luisa Etcétera Etcétera Visítelos www.panaderiacuscatleca.com Esquina con Pico Y Union En Los Ángeles También Si tiene bajón Y quiere llevar a la familia A música O comer unas pupusas Por favor visite Restaurante Playa Las Tunas En La Alvarado Y La Once Atendido por el señor Celso Que le damos un agradecimiento Bueno a los dos De la panadería Cucatleca Y al restaurante Playa Las Tunas Por donarnos pupusas Y pan Para los eventos Del Centro Cultural de Chantí Para recalcar fondos Para las comunidades indígenas Aquí oficialmente Les agradecemos Esa contribución Que han hecho Las comunidades indígenas Y de tanto Yo creo Centro Cultural de Chantí Definitivo Es obvio De que No estuviéramos aquí nosotros Si no fuera por el apoyo De Nanaide La directora ejecutiva Del Centro Cultural de Chantí Una organización indígena salvadoreña Promoviendo Y abogando Por los derechos Indígenas salvadoreños Se les informa De que vamos a estar Por primera Una de las primeras veces Vamos a tener representación De una mujer indígena Ante las Naciones Unidas ¿Verdad? Nanaide Nos va a representar A las comunidades indígenas Ante las Naciones Unidas